Buenos días, y estamos con Juan David Escobar. Juan, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. Vamos a disfrutar de este vuelo con Quindío Aventurero. Yo soy Alejandro Salazar y vamos a hacer un chequeo de seguridad en cámaras. De dos, tres, cinco, cinco. Estamos listos. Chao. Quindío Aventurero 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Woohoohoo!